¡Feliz jueves, amigos televidentes! Les saluda con el gusto de siempre Evelyn Hernández. Un sistema de alta presión llegó a nuestra área ayer por la noche y nos trajo lluvias y posibilidades de nieve. Les tengo todos los detalles después de estas notas. La agencia de viajes global en Internet, Expedia, informó que varios destinos típicos para pasar el Spring Break, como es conocido en inglés, tienen los mismos precios de hace un año, incluso menos. Incluyen lugares como Las Vegas, Miami y hasta México. Y hablando de destinos internacionales, el creciente valor del dólar podría ser de Europa un destino menos caro que en los últimos cinco años. La compañía de alimentos para mascota Purina Dog está siendo demandada porque dicen que los ingredientes en una de sus comidas para perros están enfermando a varios canes, inclusive ha causado muerte. Por su parte, la compañía dice que los abogados de los demandantes no pueden demostrar que haya conexión entre las mascotas enfermas y sus productos, así que consideran la demanda sin fundamento. Así que hay que comprar nuestros boletos para irnos de vacaciones este Spring Break, ¿no? Bueno, en cuanto al clima aquí en nuestra región, les mencionaba que anoche comenzó un sistema de alta presión que continuará hasta el fin de semana. Así que hay posibilidades de lluvias ligeras y de nieve en elevaciones altas. En esta imagen de satélite, vemos un sistema intenso de las siguientes horas para las cascadas y las montañas blues. Se verá nieve desde hoy hasta el sábado por la mañana. Los niveles de nieve para hoy alcanzaron los 3,500 pies y 1,500 pies para mañana. Para Yakima y Tri-City no se pronostica nieve, pero sí veremos lluvias ligeras para mañana. Temperaturas llegarán arriba de los 40 grados en la mayor parte de nuestra región, vientos entre 10 a 15 millas por hora. Para los siguientes 5 días en Yakima, un fin de semana nublado con temperaturas en los 50 grados. Como pueden ver, las temperaturas están bajando por las noches, podrían llegar hasta los 20 grados. Para nuestros amigos en Tri-Cities, un sábado, un día mayormente nublado. Para el domingo se verá más soleado. Los invito a que me envíen sus fotos de paisajes a mi correo electrónico Evelyn Hernández, acá.